hola amigos youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal esta vez vamos a jugar batallas porque en realidad ahorita no tengo mucho contenido que digamos ya que no tengo mentes suficientes para comprar a... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? en Fermenta y mostrárselos así que bueno vamos a jugar batallas algo que no les he dicho es de una actualización que ocurrió antes yo la vi, o sea cuando la actualicé vi que pesaba mucho y yo ahora las actualizaciones de plantas contra zombies eran pesadas, pesadas, pesadas hasta que vi entre las batallas y vi que algunos tienen logos cerrados como este o este u otros que se ponen hasta el logo de plantas contra zombies y yo, ¿qué está pasando? estos logos no estaban antes y resulta que si das click a tu logo puedes cambiartelo a cualquiera de todos y esto estaría bien porque imagínense podríamos poner este podríamos ahora cambiar el nombre ahorita lo voy a volver a poner como el original podríamos hacer esto podríamos y ya somos completamente popcap somos los creadores de plantas contra zombies y ya así así rápido te conviertes en el creador de plantas contra zombies ya le vamos al original puse un momento y vuelvo a poner el perfil original bueno ya está ya hice los cambios ya lo debemos hacer con zeta gamer vamos a jugar batallas miren con este también está el simbolito de la corona y creo que irán poniendo más porque no recuerdo cuál pero antes había visto uno que creo que no estaba antes o sea otro nuevo porque desde que pusieron esa opción de que ya podías otra vez cambiarte el logo todo estuvo genial le incluyeron con nuevos logos y creo que ahora le incluyeron otro logo más no sé pero en mi opinión yo creo que estaría bien que hicieran los logos de las mentas porque imagínate podrías podrías ser reforzamenta podrías ser no sé filamenta apaciguamenta bombamenta cualquier menta yo por mí eso estaría genial en mi opinión que bien que tiene daño de área a ver continuamos continuamos ala 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 el que matamos rápido ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Muele! ¡No, no, 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 no! ¡Pretirada! ¡Ay, sí! ¡Muele, no! ¡Muele, no! Pero seguimos perdiendo Si no van con esa Con esta Pues sí Con otra bomba estamos explotando zombies ¡Ay, desperdicié esa bomba! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cococañón, fuera! ¡Cococañón, fuera! ¡Cococañón, fuera! ¡Y se me sacaron los nutrientes! Los nutrientes ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Carga, rápido! ¡Carga, rápido! ¡Ah! Eso no te estoy Solo no te estoy ¿Para qué sirves? ¡Cococañón, nivel máximo! Ahora sí Ahora sí Ahí está Vamos 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 perdiendo Vamos perdiendo Creo que ya va bien Ya venimos Mejor Lo pauso Hasta que termine la partida Pues sí Como ya se venía Como ya era de esperarse Perdimos O sea, miren eso Tenía Tenía Lo cual le permitía poner Todas las plantas que quisiera Tenía una papa con un nivel 7 Una petaseras en nivel 5 Yo apenas tengo el 3 Por cierto, las dos son prestigio plata O sea, están a un tercio No sé Igual Lanzameis Prestigio plata nivel 7 Z Z por hada Ay Todo mal, nos vemos en la siguiente partida A ver si en la siguiente partida Bueno, pues seguimos aquí Volvemos Sí, seguimos con esta estrategia Con esta misma estrategia Es que creo que va a funcionar en algún momento No se ha funcionado Me ha funcionado antes Digo no, es porque no han visto ustedes esto No, vamos Vamos No, vamos Todos nos vemos Todos nos vemos Todos nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 a nivel máximo, pusieron los niveles no sé qué, niveles maestros creo, sí, maestría, a cada planta expusieron maestría, o sea, no una especialidad, con maestría se refieren a que si tienen eso, cuando plantas una planta con maestría tiene cierta probabilidad de que cuando la pongas aparezca con nutriente, imagínate que, creo que tienen 100 niveles de maestría todos, imagínate, este tiene, no sé, 50 de maestría, así que tiene creo que 50% de probabilidades de que cuando la plante salga un nutriente, la pones y si fuiste el sertudo, ese 50% estuvo a tu favor y te dio nutriente, ahí está, la mejor manera de quitarle el pulpo de encima, no, no me di cuenta que estaba perdiendo completamente, no me di cuenta, no me di cuenta, no me di cuenta, vamos a perder esto, ni siquiera eso, a ver, a ver a qué nos enfrentamos, a un, bueno, pues él sí jugó, los anteriores, Pues Bueno ya Vamos a despedir el video Con los audos El primer saludo va para ¿Qué será? Spartan Gamer 1254 El segundo saludo va para Chuchos de Jesús Creo que se llama Y el tercer saludo va para Red Gamer Así que muchas gracias por ver el video Que tengo en fin día Y hasta luego Bye